Ven aquí a bailar y escúchame, quiero que tú bailes para yo volver Ven aquí a bailar y escúchame, quiero que tú bailes para yo volver Quiero que bailes conmigo toda la noche tera, quiero que bailes conmigo toda la noche tera Vamos haciendo palma, vamos haciendo palma, vamos haciendo palma, vamos haciendo palma, vamos Quiero que bailes conmigo, toda la noche entera Venlas y vueltas alrededor buscando un amor, buscando un amor Mirando mi rechichica, estoy demente, estoy demente Mirando mi rechichica, estoy demente, estoy demente Me pone de una manera, me pone loco de la cabeza Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones no se me van, no se me van, no se me van Y los ratones no se me van, cada vez más, cada vez más Y los ratones no se me van, cada vez más, cada vez más ¡Vamos, cabezón! ¡Horilla! ¡Eh! ¡Sigan bailando! ¡Vuelas y vueltas al rededor buscando un amor, buscando un amor! ¡Vuelas y vueltas al rededor buscando un amor, buscando un amor! ¡Vuelas y vueltas al rededor buscando un amor, buscando un amor! ¡Vuelas y vueltas al rededor 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 buscando un amor! Me pone loco de la cabeza Me pone loco de la cabeza Y los randones no se me van, no se me van, no se me van Y los randones no se me van, no se me van, no se me van Y los randones cada vez más, cada vez más, cada vez más Y los randones cada vez más, cada vez más, cada vez más Chicos, seguimos con toda la música del Loco En una más aquí en la noche de Atenas, grabando en vivo, por supuesto.